Los 5 mejores diseños de camisetas HOMA para hombre que debes tener. Me encanta la camiseta HOMA Kombi de manga corta para hombre. Es perfecta para hacer deporte gracias a su ligereza y transpirabilidad. Además, su diseño es muy moderno y estilizado, lo que la convierte en un básico que puedo utilizar tanto para hacer ejercicio como para vestir de manera casual. La calidad de los materiales es impresionante, lo que asegura durabilidad y comodidad en todo momento. Sin duda, una recomendación para aquellos hombres que buscan una camiseta deportiva y elegante al mismo tiempo. Recientemente adquirí la camiseta Kombi para hombre de la marca HOMA, y debo decir que estoy muy satisfecho con mi compra. La camiseta cuenta con un diseño moderno y llamativo que la hace perfecta para usar durante actividades deportivas o para un look casual. Además, su tejido es muy cómodo y transpirable, lo que la hace ideal para esos días de calor intenso en los que necesitas ropa que te mantenga fresco. Sin duda, recomiendo esta camiseta a cualquier hombre que busque ropa deportiva de calidad. He tenido la oportunidad de probar la camiseta de equipación de manga larga para hombre de HOMA, y debo decir que estoy muy contento con el producto. La tela es de alta calidad, y se siente muy cómoda al usarla durante actividades físicas. Además, el diseño es moderno y elegante, lo que hace que sea perfecta para usarla en cualquier lugar. Recomiendo encarecidamente esta camiseta a cualquier persona que busque una prenda deportiva de alta calidad y con buen estilo. Una excelente compra. La camisa sin mangas HOMA Record 2 es una prenda de ropa deportiva imprescindible en mi armario. Me encanta su diseño en colores rojo y naranja, que me da un aspecto joven y enérgico. La camisa está confeccionada en tejido transpirable y de secado rápido, lo que resulta muy cómodo mientras entreno. Además, su corte ajustado se adapta perfectamente a mi cuerpo y me permite moverme con total libertad. Recomiendo totalmente esta camisa para aquellos que buscan una prenda deportiva funcional y estilosa. Recientemente compré la camiseta HOMA Elite 8, y tengo que decir que estoy muy impresionado con la calidad y la comodidad de esta prenda. La tela es suave al tacto, y se siente muy ligera en mi piel, lo que me permite moverme sin restricciones mientras estoy en el gimnasio o corriendo. El diseño también es muy atractivo, y a la moda en comparación con otras camisetas deportivas en el mercado. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y definitivamente recomendaría esta camiseta a cualquier hombre que busque ropa deportiva de alta calidad y estilo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.